Espacio Sonoro Toda la gente que alguna vez nos vio de la mano Que nos vio tan enamorados Preguntan que ha sido de él Y tal parece que escogen el momento preciso Y justo cuando casi te olvido Provocan que me acuerde de él Y aparece alguna lágrima secreta Con tanta pregunta discreta Por favor, por favor, por favor Espacio Sonoro No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida, la mirada perdida Desde que él no está aquí No me pregunten por él Él ya no quiso seguir Y yo estoy hecha pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que él no está aquí Y aparecen dos lágrimas en mis mejillas Y alguna que otra pesadilla Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Ay, gente Espacio Sonoro No me pregunten por él No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida, la mirada perdida Desde que él no está aquí No me pregunten por él No me pregunten por él Ella no quiso seguir Y yo estoy hecha pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que él no está aquí Y tal parece Que lo hacen a propósito a veces Que saben, no conocen, no entienden Las cosas que no hay que preguntar No me pregunten por él No me pregunten por él ¿Yo qué les puedo decir? Tengo el alma partida, la mirada perdida Desde que él no está aquí No me pregunten por él Ella no quiso seguir Y yo estoy hecha pedazos Persiguiendo sus pasos Desde que él no está aquí Espacio Sonoro Y aparecen Dos lágrimas en mis mejillas Y algunas de otras besas de yo Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!